Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. La última encuesta sobre la dolarización reveló que el 85% de los ecuatorianos está a favor de la misma. Justamente para conversar de ese punto, hemos invitado el día de hoy al economista José Londra de Eles, experto y analista económico. Bienvenido José Lo. Muy buenos días Virgilio, muy buenas noches Virgilio y mucho gusto estar nuevamente contigo aquí. Bien José Lo. Bueno, hablemos de economía pues José Lo, ¿te parece? Bueno, desde luego, por eso estamos acá. Muy bien, a ver, me gustaría que conversemos y le hagamos un poco, recordemos un poco el momento en el que se tomó la decisión de la dolarización. ¿Cuál era el contexto? El contexto porque hay muchos televidentes que no vivieron esa época, no saben lo que estaba pasando en el país y muchos de los que no están viendo en este momento evidentemente sí lo vivieron. Entonces me gustaría que comencemos a recordar un poquito más ahora que ya estamos casi 20 años de esa decisión. Bueno, ya cumplimos 20 años de haber estado dolarizados, esto sucedió el 9 de enero del año 2000 en particular, pero bueno, empecemos por lo que tú acabas de mencionar. Primero recordemos cuáles son las características de una moneda. Una moneda es un medio de cambio generalizado, es un depósito de valor y es unidad de cuenta. Estas son características que se perdieron durante la década de los 90, o sea, para final de los 90, para el año 98, para el año 99, la gente había dejado de utilizar al sucre como moneda de intercambio generalizado y estaba huyendo hacia el dólar para respaldar sus ahorros. Es decir, dejó de ser depósito de valor. Depósito de valor es el recurso, la divisa en la cual tú mantienes el esfuerzo de tu trabajo de una u otra manera. Como el sucre en ese momento estaba muy deteriorado, había perdido valor, había sido destruido de alguna manera por el gobierno de turno o por determinadas acciones particulares que luego mencionaremos, pues la gente estaba huyendo hacia la divisa que conocemos como el dólar. Y por último, dejó de ser unidad de cuenta puesto que muchas de las transacciones comenzaron a realizarse en dólares. La venta de inmuebles, la venta de casas, la venta de vehículos, la venta de ciertos artefactos ya se realizaban en dólares, de tal manera que dejó de ser unidad de cuenta, con lo cual las características para que se pueda denominar al sucre moneda habían desaparecido de la misma ya por decisión de los ecuatorianos. ¿Cómo llegamos a esta circunstancia? Lo cierto es que una moneda se destruye cuando es manipulada políticamente o cuando finalmente se financia el déficit público a través de emisión inorgánica de enero. Esto tienen que conocerlo los ecuatorianos. No fue la dolarización el causante de una serie de eventos que sucedieron a lo largo del año 98 y 99, sino que primero un déficit público que se agrava a raíz de la caída del precio internacional del barril del petróleo. Nuevamente nuestra dependencia del petróleo nos afectó en aquel momento. Logró que el deterioro de las finanzas públicas traslade nuevamente un problema económico que tenía el gobierno hacia el resto del Ecuador. ¿Qué sucedió en particular? La caída del precio internacional del barril del petróleo aumentó el déficit público. Este déficit público fue financiado mediante emisión inorgánica de enero y a este problema de la financiación inorgánica de enero, déficit, se unieron también para ese tiempo mancha blanca, un problema en el sector camaronero, una crisis internacional y el fenómeno del niño, dando como resultado un cóctel perfecto para el desastre a finales de los 90. Luego, pues dadas estas circunstancias, finalmente se deterioró la moneda, la que utilizábamos, que era el sucre, de tal manera que los ecuatorianos decidieron adoptar la dolarización, o decidieron adoptar el dólar como la moneda de los ecuatorianos. Muy bien, entonces ya se estaba viviendo una suerte de un país dolarizado. Estábamos altamente dolarizados para finales de los 90. Y en el momento en el que se toma la decisión, esa decisión, ¿tú consideras que es una decisión acertada o habían otras opciones? Porque el Ecuador en ese momento conversaba con varias opciones, en la primera no hacer nada, pasar por una dolarización, tomar otro camino de convertibilidad, entonces llega un momento en que se toma la decisión, ¿tú consideras que esa fue una decisión acertada? Sin lugar a dudas fue la mejor decisión en materia de política monetaria que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, eso que quede bastante claro, pero hablemos de las alternativas existentes. La verdad, una era continuar con el sucre, tratar de financiar el déficit de alguna u otra manera, tratar de hacerle frente a los shocks que nosotros teníamos en ese momento desde otra perspectiva, pero lo cierto es que debemos recordar también que desde la vuelta a la democracia, para el inicio de los 80, a la fecha, durante 20 años, habíamos probado de todo, habíamos probado tipo de cambio fijo, habíamos probado bandas cambiarias, habíamos probado tipo de cambio flexible, habíamos probado Crown Limpet, habíamos tenido diversas autoridades monetarias, diversos gobiernos, o sea, el manejo monetario de nuestra moneda había sido irresponsable, inconsistente, y erróneo sistemáticamente, independientemente del gobierno o de la autoridad monetaria en el Banco Central. Así que era un problema que no tenía que ver, de hecho, con las personas, era un problema de falta de institucionalidad. Cada vez que el gobierno tenía problemas financieros o problemas de déficit público, recurría al Banco Central y eso introducía un ruido o, digamoslo así, una distorsión dentro del sistema económico, porque debemos recordar que la moneda que utilizamos en el Ecuador, o que utilizamos, de hecho, la moneda siempre es el medio de intercambio, pero el medio de intercambio envía señales, te permite tomar decisiones, o sea, nosotros hoy en la economía, antes, durante y después, de hecho, siempre, utilizamos un mecanismo de precios. El mecanismo de precios te permite informarte sobre las circunstancias que acontecen en el mercado, sobre cambios en las condiciones de oferta y demanda, sobre cambios en los gustos y preferencias, sobre si algo pasó de moda, sobre si algo se puso de moda, te permite hablar de abundancia o de escasez. Eso refleja en los precios, pero cuando se emite dinero inorgánicamente, ese dinero entra y distorsiona los precios relativos dentro de la economía, de tal manera que la gente toma decisiones equivocas. Por eso, al final, siempre hay crisis. Por eso, la emisión inorgánica de dinero, el impuesto a inflación, que altera de paso el tipo de cambio, que es la relación precio-dólar-sucre en aquel entonces, lo que hizo fue distorsionar el tablero de indicadores que le sirve a la gente para tomar decisiones. Pero José, tú acabas de decir algo que es interesante. Tú indicas que ya se habían tomado algunas estrategias. Algunas. Pero asimismo también, aparte de haber tomado unas estrategias, también comentaste de que existía un manejo irresponsable, muchas veces un manejo político de las finanzas. Sí. Entonces el problema no era probablemente la herramienta, sino probablemente en las personas. Y justamente para hablar de ese tema, un poco más extenso y un poco más polémico, ¿te parece que hacemos nuestra primera pausa? Desde luego. Bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía. Vamos a seguir hablando sobre la valorización, al regresar del corte, con nuestro invitado al día de hoy, José Londrada. Ya volvemos. Música 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la dolarización, los efectos positivos y negativos que ha tenido en la historia del país, ahora que hemos celebrado ya los 20 años. Ocelo, en el primer bloque estábamos conversando de que el Ecuador prácticamente era un país dolarizado. Ya se estaban tomando decisiones en función de la dolarización, lo que estaba afectando mucho más al sucre. Sin embargo, también el Ecuador, a partir de los 80, ya había comenzado a tomar algunas decisiones dentro del Banco Central, pero no habían funcionado. Sin embargo, me generó un poco de ruido lo que habías comentado, que las personas que aplicaban esa técnica probablemente no estaban preparadas o probablemente simplemente era una herramienta política para el gobierno de turno. Entonces el problema probablemente no era la técnica, sino el problema eran las personas. Los bancos centrales, cuando existen, deben tener credibilidad y tienen que ser consistentes. Tienen que ser autónomos e independientes. Eso nunca, desde la vuelta a la democracia, no conozco de antes honestamente, desde la vuelta a la democracia existió. Es decir, no importa si haya sido un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Todos fallaron a la hora de darle o brindar la independencia al Banco Central y todos fallaron a la hora de ser técnicos en el momento de tomar decisiones. En la constitución del 98 existía la independencia del Banco Central y de hecho no funcionó así. Sí, fíjate, recordemos lo que sucedió en el gobierno anterior. Cuando el presidente Rafael Correa vio que el precio internacional del barrio del petróleo cayó nuevamente, al día siguiente tuvimos crisis y él mencionó en una sabatina, si yo tuviese política monetaria. Al decir eso le estaba diciendo a los ecuatorianos es, si yo tuviese la máquina que me permite imprimir dinero, estuviese imprimiendo dinero como loco. Con lo cual nos hubiésemos acercado rápidamente a Venezuela. Los ecuatorianos no notan la ventaja que fue para nosotros. De haber contado con el dólar frente a un gobierno así de populista y con las intenciones que tenía este presidente. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema recurres a la máquina de imprimir dinero. Esto es, esto trasciende a los gobiernos, trasciende a la ideología. Cuando un gobierno se encuentra desesperado, tarde o temprano toma recursos de eso. De la misma manera que en este momento se están tomando recursos del IES. O sea, el IES siempre ha sido, desde tú y yo podemos coincidir en eso, de que el IES siempre ha sido la caja chica del gobierno. Pues el Banco Central también era la caja chica de todos los gobiernos, porque tarde o temprano se le acercaban y le decían, mira, entrégame dinero y yo te debo y te pagaré en determinada fecha. Con lo cual el dinero que no tenía respaldo entraba al sistema económico y alteraba los indicadores que le permiten a la gente tomar decisiones. Mencionaste hace un momento qué alternativas más teníamos. Mucho antes, algunos años antes se había hablado de convertibilidad. La convertibilidad es un sistema, digámoslo así, de fuerza, como de camisa de fuerza también, que no le permite, en teoría, al gobierno introducirse, digámoslo así, introducir el manejo político de sus finanzas dentro del esquema monetario. ¿Por qué? Porque para que salga un sucre, en ese caso, del Banco Central, tenía que entrar un dólar. Y en este caso, totalmente respaldado. Cuando eso pasa, tú no tienes inflación. Es cierto, pero siempre que exista un problema, siempre que existiese un shock, siempre que desconfiásemos el gobierno, siempre que creísemos que el gobierno iba a caer, siempre que creísemos que la deuda pública o que la deuda externa no se iba a pagar, todos hubiésemos mirado a la moneda y en la moneda o en el tipo de cambio se hubiesen reflejado esa incertidumbre, ese riesgo y ese miedo por parte de los ciudadanos. Pensemos qué hubiese sucedido si en este momento, por ejemplo, para octubre, hubiésemos tenido nosotros sucre, incluso bajo un régimen de convertibilidad. En octubre, que estaban quemándolo todo, que estaba destruyéndose el país, que teníamos una contraloría que había sido incendiada, la gente hubiese corrido al dólar, el tipo de cambio se hubiese disparado, el riesgo país también, como en efecto sucedió, y en algunos hubiese comenzado a surgir la idea de, oye, ¿sabes qué? De repente abandonamos el tipo de cambio, abandonamos la convertibilidad. Entonces, mientras ese ruido, mientras ese fantasma exista, la economía no podía poner sus ojos sobre lo que es verdaderamente importante, que es el tema de ser competitivo, mejorar los niveles de productividad, e integrarse al resto del mundo. Hoy por hoy, ni tú ni yo, ni las personas que nos están escuchando, están mirando en el periódico a cuánto está el tipo de cambio, y cuál es la relación sucre-dólar. En el año 98 y el año 99, ese era el deporte nacional, ver a qué precio amaneció el dólar, y simultáneamente el hecho de que exista una posibilidad de romper con el tipo de cambio, o de abandonar la moneda, o de romper la regla a la cual se supone nos habíamos comprometido, también introducía problemas en el sistema financiero. Al final, nosotros hemos, después de 20 años, y a lo largo de todo el tiempo de dolarización, tenemos un sistema financiero fortalecido, que tiene un prestamista de última instancia. ¿Cuál es su prestamista de última instancia? Dado que ya no existe el Banco Central que podía socorrerlos, teóricamente, ante cualquier eventualidad, ellos ahora son más prudentes y guardan recursos por encima de lo que la ley establece, para que en caso de algún eventual problema, o riesgo, o miedo por parte de los depositantes, ellos tener dinero con el cual hacer frente a cualquier situación. O sea, culturalmente, ya voy a hablar no solamente del Ecuador, sino del latinoamericano, culturalmente es lo mejor que le pudo haber pasado, porque es mucho poder para no dejar de utilizarlo cuando las cosas se ponen mal. En efecto. O sea, es una camisa de fuerza. A partir de dolarización, más que una estrategia económica, es una estrategia defensiva. Es decir, mira, mejor dejemos la administración del dinero en otra parte. Es la institución que nos ha blindado del manejo político en la moneda. Es la institución que ha protegido a los ecuatorianos, que le ha permitido ahorrar a los ecuatorianos, que ha hecho que nuestra moneda no se deteriore con la facilidad que otras monedas se han deteriorado a lo largo de este mismo tiempo. Si Argentina, 20 años atrás, si hubiese dolarizado la historia, hubiese sido distinta. Ellos no hubiesen desgrosado tampoco su economía como lo han hecho. Si Venezuela estuviese dolarizada desde hace 20 años, tampoco hubiese pasado las penalidades que están pasando en este momento. Lo que nos diferencia, de nuevo, a nosotros los ecuatorianos de Venezuela, fue precisamente que teníamos una moneda que no permitió el manejo político de la misma y dos, unas fuerzas armadas que en realidad no fueron tan obedientes del Ejecutivo. ¿Y qué opinión te da el hecho de haber perdido ese nacionalismo? O sea, definitivamente nosotros ya no manejamos nuestros recursos. No solamente en nombre, sino también en cuanto a la estrategia financiera, porque eso es uno de los contras que constantemente no hablamos de economistas, no hablamos de sociólogos. Hablemos de lo que se espera versus lo que sucede. Lo que se esperaba es que un banco central socarra al sistema financiero y evite alguna corrida bancaria, no sucedió. Lo que se esperaba es que el banco central maneje las tasas de inflación relativamente bajas, eso no sucedió, teníamos tasas de inflación altas. Lo que se esperaba es que el banco central sea creíble, consistente y que dicte una política monetaria razonable a lo largo del tiempo. Eso no sucedió. Lo que decía el libro de macroeconomía que el banco central hacía no estaba sucediendo en el Ecuador. Por lo tanto, ¿para qué tener una moneda o incluso un banco central a la fecha que no cumplió nunca su propósito y que ahora se está inventando propósitos para subsistir? O sea, no tiene sentido. Ya, me parece bien. Me gustaría en el próximo bloque hablar de las dificultades, los riesgos y aquellos errores que se han cometido porque pareciera ser que la dolarización es la panacea en el país. Y hay mitos, muchos mitos alrededor. Me gustaría muchísimo que conversemos eso en el último bloque. ¿Te parece que hacemos una nueva pausa? Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, pueden seguirnos en Facebook UCSG TV y en Twitter UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando con el economista José Lo Andrade sobre la dolarización. José Lo, estábamos conversando en el bloque anterior de los beneficios. Realmente yo podría decir que tú eres team dolarización. O sea, definitivamente está a favor. Y yo escuché alguna vez a un economista, no recuerdo su nombre, que decía que en el Ecuador la gente tiene más confianza y fe en la dolarización que en la Santísima Trinidad. Porque los beneficios son incalculables. Pero me gustaría también que conversemos cuáles son los mitos, cuáles son, digamos, también tienen que haber dificultades, cuáles son los riesgos. Porque nosotros tenemos la Unión Europea no está dolarizada, tiene un manejo de Banco Central. ¿Consideras que existe la posibilidad de que algún candidato ahora que vienen elecciones plantee la posibilidad de hacer dolarización? Me gustaría que conversamos con esos puntos. Primero, espero que a nadie se le ocurra plantear algo tan descabellado que introduciría tal problema dentro de la economía que haría que el sistema financiero también viva ese problema y ese pánico. Empecemos por partes. Por ejemplo, una economía que también se ha dolarizado es la del Salvador. Y la del Salvador, a diferencia de la del Ecuador, dolarizó estando en buenas circunstancias, teniendo tasas de interés relativamente bajas, tasas de inflación relativamente bajas, era una economía que estaba relativamente integrada al resto del mundo, estaba pasando por un buen momento, pero ellos se plantearon que era necesario dolarizar porque el dólar es la moneda de uso generalizado a nivel global. Si cuando teníamos miedo los ecuatorianos con el sucre en la mano, corríamos al dólar, ¿por qué no nos quedábamos con el dólar de una vez que era el que nos brindaba certezas? Eso para empezar. En cuanto a los mitos, por ejemplo, mucha gente dice, ah, no, pero ¿qué pasa frente a un shock externo? Si tuviésemos un banco central, nosotros podríamos hacer frente a ese shock a través de una herramienta monetaria. Bueno, pues lo cierto es que frente a un shock siempre hay herramientas. E independientemente de la moneda que manejes o independientemente del tipo de estrategia, sea tipo de cambio flex, más claro, independientemente del tipo de línea que hayas tomado, sea tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible o lo que sea, siempre ibas a tener que hacer frente al shock. La pregunta o el tema es ¿cómo lo ibas a enfrentar y cómo éste iba a afectarte? El hecho de que tú tengas un banco central que introduzca dinero dentro de la economía cuando hay un shock externo no altera la realidad, hay un shock externo. ¿Y cómo vamos a vivir los ecuatorianos ese shock frente a este manejo del banco central? A través de inflación, a través de empobrecimiento generalizado de la sociedad. O sea, no es que es neutro, nunca ha sido neutro. Un shock externo, un problema del Ecuador siempre va a ser un problema, el tema es cómo se lo tome. Sin embargo, a lo largo del tiempo, por ejemplo, han habido shock externos que también han afectado a otras economías dolarizadas, por ejemplo, a Panamá. Y Panamá ha hecho un buen, digamoslo así, ha estado muy bien parada frente a choques externos, ya a diferencia de otras economías que tienen bancos centrales, precisamente porque está integrada al mundo. O sea, Panamá tiene un sistema financiero integrado al mundo y es un sistema que nos, o sea, y el esquema panameño financiero es el que nosotros debemos adoptar en el Ecuador. ¿Qué más se dice? No, es que lo que pasa es que nosotros no podemos ser competitivos cuando hay otras economías que están devaluando o abaratando sus productos en el exterior. Vamos, la competitividad no se logra de esa manera. lo que debemos hacer realmente es ponernos, digamoslo así, ponerle atención a lo que estamos haciendo, buscar que el Ecuador se integre al mundo, buscar que los bienes de capital y las herramientas necesarias para producir se abaraten de tal manera que el proceso productivo en el Ecuador sea relativamente menos costoso, de tal manera que nosotros mejoremos nuestros niveles de productividad y podamos colocar nuestros productos en el mundo a precios más bajos. Debemos buscarlo en la razón de ser de la empresa, en la estrategia competitiva, en buscar ventajas comparativas o ventajas competitivas, el mirar nuestra estructura de costos, el contratar a mejor personal, así es que nos volvemos competitivos, no a través del deterioro o la destrucción de la moneda, sino pues como siempre y ya redunda demasiado decirlo, Venezuela sería potencia en este momento dado que ellos imprimen dinero yo creo que todos los días o todo el tiempo, incluso si en este momento Maduro saliese huyendo de Venezuela no se iría con bolívares fuertes, se iría con dólares y con lingotes de oro como de hecho lo está haciendo. Muy bien, entonces ya como para ir terminando la entrevista, ¿cuáles serían los tres grandes logros o objetivos cumplidos por la dolarización en estos 20 años? Bueno, primero mantiene totalmente a raya el impuesto inflación, no existe para nosotros, nosotros tenemos inflaciones bajísimas de tal manera que lo que hace que el costo de vida en el Ecuador sea relativamente caro es nuevamente el costo del financiamiento del sector público a través de aranceles, a través de regulaciones y a través de un sinnúmero de trámites que no le permiten al empresariado obrar como debería de obrar. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué nos ha servido la dolarización? Para evitar que los políticos destruyan la moneda que utilizamos para tomar decisiones y para realizar transacciones, alejó a la política de la moneda y eso es sumamente saludable y es uno de los grandes beneficios de la dolarización. Lo otro es que ha permitido a que nosotros podamos ahorrar, o sea, el crecimiento del sector inmobiliario se dio a partir de que la gente vio que en sus bolsillos mantenía una moneda que tenía un valor relativamente constante y no que se destruía a lo largo del tiempo. Sin embargo, y para terminar esta idea, te quisiera decir que muchas veces se habla de fortalecer a la dolarización. La dolarización no necesita nuestra ayuda. La dolarización se puede aprovechar que es un tema distinto y podemos aprovechar la dolarización porque nosotros al tener esta moneda que es reconocida globalmente, que la aceptan en toda la Unión Europea, que la aceptan en la China, que la aceptan en el sudeste asiático, que la aceptan en cualquier lado, lo que tenemos que hacer es terminar de integrar nuestra economía al mundo y en particular deberíamos optar por un sistema similar al panameño en lo financiero. Panamá para 1970 cambió su ley de instituciones financieras y adoptó una muy amigable con el sistema financiero internacional de tal manera que pudo atraer banca internacional hacia Panamá gozando de beneficios adicionales dado que ya tenían ellos dolarización desde hace cerca de 100 años. Nosotros en el Ecuador también debemos aprovechar la dolarización porque tenemos esa ventaja en este momento, tenemos esa fortaleza, debemos aprovechar la dolarización y para aprovecharla deberíamos retirar al tacho de la basura esa ley de régimen monetario y financiero que lo que ha hecho es aislar a nuestra economía y aislar al sistema financiero e introducir competencia dentro del mismo a través de la adopción de un sistema o de un esquema similar al que en Panamá se ha estado utilizando durante cerca de 50 años. Muy bien, realmente el hecho de que la dolarización existe en el país definitivamente le ha otorgado esa estabilidad y la estabilidad no solamente para el empresario sino estabilidad también para el empleado porque el empleado al momento en el que recibía su pago en sucre inmediatamente veía pulverizada su capacidad adquisitiva entonces yo creo que definitivamente es una gran oportunidad que tiene el país para celebrar estos 20 años de la realización te agradezco mucho estamos de fiesta te agradezco mucho espero poderte tener nuevamente con nosotros te agradezco a ti y a ustedes muy bien y muchas gracias a ustedes también queridos amigos por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía los espero la próxima semana para seguir hablando de temas de relevancia nacional en temas económicos nos vemos hasta pronto Mesa de Economía